¿Sabías que este es el actual segundo mejor chef de toda Italia y es ecuatoriano? Se trata de Andrés Serrano, oriundo de la provincia de Loro, Ecuador, quien con apenas 29 años ha participado en algunos de los campeonatos más importantes de chefs celebrados en Italia, quedando dos veces vicecampeón en los torneos más importantes de gastronomía y competiciones de chefs en este país. Italia está considerada como la nación con la mejor gastronomía del mundo y puedes creer que al día de hoy el segundo mejor chef de todo este país es un ecuatoriano, orgullosamente de la provincia de Loro, Ecuador. Tenemos una entrevista exclusiva para el canal de Top Tripper con esta celebridad de la gastronomía reconocido a nivel mundial. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Andrés Serrano, uno de los mejores chefs del Ecuador, nuestro representante embajador de la gastronomía ecuatoriana en Italia. Cuéntame Andrés, ¿cómo estás? Loro de Machala, nací en Machala, vivo en Italia hace 15 años, ahora mismo estoy viviendo en Asia, en Asia Central. Estoy en Uzbekistán trabajando aquí, experiencias, y pues nada, trabajando como siempre, sacando adelante nuestro país en lo que puedo, que es cocinar, porque cocino ya desde hace 13 años que ya hago esta profesión y pues para que me está yendo súper bien. Cuéntame, ¿cómo fue esta última competición que se organizó en Italia? Me enteré que te llevaste una buena posición en estas competencias gastronómicas, como un campeonato de chef se podría decir, ¿no? Sí, prácticamente es un campeonato de chef que hubo literalmente cinco días atrás. Estoy esfuso porque tuve el viaje súper rápido, fui y regresé. Es una competencia que se hace cada año, todos los chefs de Italia pueden participar, cualquier chef puede participar, lo importante es que sea profesionista. Y hubo diferentes competencias adentro de esta competición, digamos. Yo participé en dos, que era lo que más me interesaba, era el plato vegetariano y el plato caliente normal clásico. Y en todas las dos competiciones quedé en segundo lugar en toda Italia. ¡Guau! En las dos competiciones. Pero vi que tenías tres medallas. Esa medalla fue por honor a la profesión. Me dieron una medalla más por honor a la profesión, porque he ejercido la profesión en diferentes restaurantes de Italia y por Europa, y pues ellos han visto mi trayectoria y les ha gustado, y me dieron una medalla más por los 12 años de carrera que he tenido. Y sobre todo porque estoy representando muy bien mi país. Es un país que no es mío, y ellos lo ven mucho. O sea, que no soy italiano, soy ecuatoriano, y estoy haciendo un buen trabajo en Italia con lo que me representa a mí. Yo llegué muy pequeño, y ese es lo que... El objetivo que tengo yo en Italia es hacer que los italianos, los europeos en general, conozcan nuestra comida. Haciendo mi trabajo es mucho más fácil, ¿no? Para hacer que ellos conozcan lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y con mis técnicas y con mis cosas, hago que ellos sepan cómo nosotros hacemos nuestra comida. Por ejemplo, yo el plato caliente que yo llevé fue una sopa de pescado, literalmente muy ecuatoriana, con una técnica muy italiana-francesa, reducido por 48 horas. Fue una sopa muy extrema, una sopa que de verdad les gustó muchísimo. Le faltaba solo una cebollita encima y me parecía un encebollado como sabor, pero no lo podía hacer porque en las competencias poner cebolla cruda en Italia es como algo que no va. Así era, un encebollado sin cebolla reducido. Pero con este fondo, ¿no? Con este caldo de fondo que se hace cocinando varias, a veces hasta durante horas, para que se reduzca y se concentren los sabores, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo lo que hice fue eso, llevar el encebollado sin cebolla. Hice un encebollado mixto, te digo la verdad. Hice un encebollado mixto, no solo de atún. Yo le puse calamar, le puse camarones, le puse pulpo, le puse de todo. En ese cebollado fue un encebollado mixto, súper para el chuchaki. Creo que por eso también les gustó mucho, porque sabes que en Italia se toman demasiado y pues les encantó. Quedé en segundo lugar, pero... Gracias a ese plato, ¿qué otros platos presentaste en la competición y cuáles fueron los mejor evaluados? Yo presenté solo dos platos. Era una competición de ida y basta. No había una vuelta, tenías un plato, una sola oportunidad, o ganabas o perdías. La competencia se basaba en 300 puntos. Yo la... Mi encebollado se llevó unos 296 puntos. Yo perdí... ¿296 puntos? ¡Es altísimo! Es súper alto, súper alto, porque manejan lo que es la técnica, ellos hablan lo que es la técnica, lo que es el material, lo que es la mise en place, el orden en el que trabajas, cómo estás vestido, cómo explicas el plato, qué tradición tiene ese plato. Entonces, yo por cuatro puntos no gané, pero estoy igualmente muy feliz, porque entre 130 personas que llegaron a ese concurso, de toda Italia... En este segundo lugar, de 130 personas, y de 130 de los mejores chefs de toda Italia. Con 294 puntos... Che... Che... Andres... Mauricio... Serrano... Castillo. Exactamente. Exactamente. Para mí fue un honor. Prácticamente esta es como la competencia más importante en Italia de chefs. Estamos hablando de una de las competencias más importantes de toda Italia, sí. Y tú quedaste en segundo lugar. Segundo lugar. Espectacular. ¿Y cuál fue el otro plato? El otro plato fue un plato ya vegetariano, totalmente al 100% vegetariano, no usé... Puedo decir que es hasta vegano, porque no usé ningún ingrediente de origen animal. Ahí sí tuve que apoyar lo que era la tradición culinaria italiana. Y no pude... Por el tiempo, más que todo, que necesitaba mucho más tiempo para hacer un plato vegetariano. Entonces, llevé un risotto, un risotto de hongos, diferentes tipos de hongos, ajo negro, diferentes polvos. Fue un plato muy, muy, muy singular, digamos, que lo aprendí en un restaurante de dos estrellas que estuve un par de años atrás. Bueno, no es que aprendí ese plato, pero aprendí la técnica para poder hacer el risotto perfecto y eso me ayudó también aquí en segundo lugar. Hola, soy Andrés Serrano, hoy estoy preparando un risotto bosco. Un chef Gianfranco Verdictia. Un plato ridotto, siempre 48 horas, difundido. Un chef rosa barbato, un plato. Un plato. Porcini, fioppini, champignon, shiitake, y entonces, he extratado por dos días este fondo aquí. Se ha acabado fuera un rollo. Hubiera sido... O sea, fue hecho con... Pero está bien con un plato italiano y un plato ecuatoriano, o sea, para la representación de Ecuador y un ecuatoriano que ha aprendido a cocinar comida italiana mejor que muchos italianos. Exactamente, exactamente. Ese era, ese era propio el sistema que quería aplicar. O sea, no quería ir directamente muy arrogante con decir que estos platos son todos dos ecuatorianos, sino que también, como decir, puedo hacer uno y puedo hacer el otro. Gracias a todos por esta atención, gracias mila, scusate el desagio. El sudor, forse no. No, el desagio. O sea, o sea, pude ganarles en todos los modos. este año así mismo otro ecuatoriano quedó en segundo lugar en la competencia del plato más icónico de España, la paella y así mismo un ecuatoriano quedó en segundo lugar en toda España de la mejor paella del mundo los chefs ecuatorianos están ganando un montón de competencias así mismo este mismo año un ecuatoriano en España ganó el concurso del mejor taco imagínate yo creo que eso es lo mejor porque el ecuatoriano tiene que también saber representar con algo también que no sea de nosotros, porque la dificultad de poder entretener el público del exterior está también en saber aplicar las técnicas que no son de nosotros es que básicamente eso es lo que es un chef me imagino, tú que eres experto y profesional en esto, chef no solo es el que sabe cocinar la comida de su país, sino que es el que sabe interpretar los platos de otros países también, que le da a su toque, le da su estilo porque obviamente si hablamos de alta cocina estamos hablando de utilizar los ingredientes más o menos interpretar la preparación tradicional pero llevarlo a otro nivel con un poco del toque personal de donde viene el autor de ese plato exactamente lo que puedo decirte que le puse en este plato estando que estamos en un periodo de navidad yo me acuerdo que mi abuela por ejemplo ella siempre, siempre lo que hacía era el presepe no sé, ahora no me acuerdo como si es en español donde el árbol de navidad ah, el pesebre el pesebre exactamente ella era muy a luz de verdad muy muy creativa haciendo esto y yo mi plato lo quise quise como recordar un poco lo que era el pesebre que hacía mi abuela porque si tú vas a ver el plato vegetariano que hice de verdad parece un musgo parece como que si tú estás en el bosque y ves todos estos colores del bosque entonces todo eso mi niñez un poquito fue también metida dentro de ese plato o sea, mi niñez mi cultura ecuatoriana en saber hacer todo porque el ecuatoriano como sabes sabe hacer todo se defiende en todos los puestos que uno pueda ver nunca tiene miedo a nadie es trabajador y eso es lo que yo también quise poner como que plasmaste eso en este plato esa nostalgia de la niñez y la interpretación de claro, ¿no? como de una tradición algo ecuatoriano de tus recuerdos de infancia lo pusiste y lo plasmaste en ese plato ¿no? en una receta italiana exacto ¿me gusta? buenísimo perfecto gracias a ti dulce, ácido, amaro es todo sabio excelente exacto cuéntame de tu trayectoria porque me dijiste que has trabajado en algunos restaurantes prestigiosos puedes mencionar algunos estrellas michelin yo he trabajado yo comencé a trabajar ahora vamos hasta más atrás este yo comencé a estudiar gastronomía en Italia cuando tenía 14 años yo llegué aquí a 14 14 y medio yo estaba estudiando en un en un colegio de de cocina en Italia o sea que hay hay colegios con especialidad en cocina ya desde la secundaria exactamente en Italia la secundaria siendo que Italia es un país el número uno en cocina como los franceses también y los españoles pero en Italia hay la posibilidad que tú cuando sales de la escuelita tú vas directamente al colegio a la secundaria ya decidiendo lo que vas a hacer si quieres ser cocinero entonces vas a ser de escuela de cocina entonces yo terminando esa escuela de cocina a 17 años en los 3 primeros años tuve la oportunidad de hacer stage tuve la oportunidad de hacer prácticas en hoteles de 5 estrellas lujos en Milán tuve la oportunidad de hacer las prácticas en Polvotus en Francia trabajé también en Italia para uno de los mejores chefs de toda Italia que se llama Enrico Bartondini trabajé también en España en uno de los mejores restaurantes de España que es Mugaritz para mí es son honores más o menos de cuántos restaurantes de nivel has trabajado si lo pudieras contar si los cuento de nivel yo creo que serán unos 6-7 6-7 restaurantes o sea y todos con alguna estrella Michelin me imagino mínimo mínimo 2 claro mínimo 2 de estrellas Michelin o sea has trabajado en 5-6 restaurantes con mínimo 2 estrellas Michelin sí 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 por fuerza el objetivo el objetivo era ese o sea yo creo que para uno poder aprender y ser mejor tiene que trabajar con otros si no todo solo no va a llegar entonces desde que fui pequeño y la escuela también me ayudó muchísimo fue vamos a trabajar duro a comer lo que se tenga que comer pero vamos a trabajar en los restaurantes mejores de todo el mundo yo estuve también en Colombia ahora está en el puesto número 2 de mejor de América Latina se llama el Chateau también estuve ahí ah trabajaste y también estuviste un tiempo en ese restaurante estuve estuve sí estuve un tiempo ahí también ¿por qué? porque quería ver como si todavía Ecuador todavía Ecuador no llegaba a estar en la lista de los 50 best y yo quería saber por qué el Chato Bogotá estaba en los 50 best entonces yo desde Italia cogí me fui para Colombia para para robar recetas para aprender para ver la dinámica del servicio a la final salí aprendiendo muchísimo porque Álvaro es es un crack de verdad en lo que hace me encantó pero regresé a Italia porque es donde yo en realidad quiero poner mi huella en lo que estoy haciendo ahora porque ya desde varios años estoy tratando de hacerme conocerme conocen muchísimas personas ecuatorianas italianos ¿por qué? porque estoy siempre dándole y dándole dándole con la cocina ecuatoriana con la con el marketing digital de cocina ecuatoriana en en alta cocina entonces eso es lo que yo quiero hacer por eso yo he aprendido de todos estos chefs y también he trabajado en restaurantes de nivel medio alto de nivel bajo porque he querido aprender de todo o sea ¿cuántos restaurantes más o menos contando podrías decir que has trabajado hasta ahora? bueno unos 25 yo creo que en 12 años sí he sido muy gitano porque nunca me he querido quedar más de 6 meses a un año yo creo que estuve solo en un año y medio en un restaurante pero ya fue porque de verdad me gustó muchísimo pero yo habré trabajado yo creo que sí en unos 20 restaurantes son unos 25 restaurantes pescado de pescado de carne vegetarianos veganos estuve trabajando en un restaurante con una estrella Michelin en Milán que se llama Gioia que es solo vegetariano estuve trabajando en una de las estrellas Michelin que era del sur de Italia he trabajado en todo he vendido hamburguesas he vendido tacos he hecho de todo porque quería aprender de todo para poder tener diferentes técnicas en lo que es mi cocina o sea poder decir yo puedo hacerte la mejor hamburguesa del mundo como te puedo hacer el mejor taco del mundo como te puedo hacer la mejor paella o te puedo hacer un plato de alta cocina de fine dining ¿cuál es tu ranking tu top 5 de comida de gastronomías favoritas? ¿cuál sería tu top 5? buena pregunta buena pregunta bueno yo creo que yo creo que la comida yo creo que la comida estamos hablando de una cuestión muy particular dejando Ecuador como primero sacando Ecuador porque yo nací en Ecuador y para mí la cuestión ecuatoriana es la mejor del mundo pero por el hecho que nací ahí estoy demasiado involucrado con eso la voy a dejar afuera de esos 5 de ser top 5 o sea Ecuador ya sería como el definitivo top 1 el definitivo top 1 porque a mí un caldo de torrejas un locro de papa no lo bate nadie un caldo de bola un encebollado brother un caldo de bagre no sé ya son gustos personales míos y creo que la cuestión ecuatoriana tendría que tener un nivel estar en un nivel muy alto pero lamentablemente como no hay ayuda de lo que sabemos de la cúpula del gobierno no hay promoción no se preocupa somos nosotros mismos los ciudadanos de a pie los que promocionamos nuestra gastronomía exacto pero se está haciendo dar a conocer yo creo que la primera en todo el mundo es la italiana sin decir no así yo creo que la mejor del mundo es la italiana si quieres te digo también por qué porque yo pienso que en parte debido a esto que me dijiste que ya a los 14 años fuiste a estudiar en una escuela secundaria de gastronomía entonces yo creo que desde mi punto de vista mi opinión también tienen una escuela una formación tienen una cultura una disciplina de gastronomía que es una especialidad más como decir bueno voy a estudiar ingeniería voy a estudiar mecánica voy a estudiar gastronomía en la secundaria y luego me voy a preparar en la universidad para ejercer una profesión como lo haría cualquier médico abogado doctor ingeniero exactamente exactamente ellos te preparan a que tú seas el mejor del mundo el trabajo que hacen en las escuelas te preparan para que tú seas el mejor para que des el servicio mejor para que te comportes en el mejor modo delante de un cliente y para que tú comiences desde pequeño a tener respeto hacia el producto que tú usas y sobre todo lo que más me gustó de mi escuela es que te enseñaban no solo en todas las obligaciones las ciencias alimenticias la historia de la cocina etcétera etcétera sino también el amor profundo que tienes que tener hacia tus raíces ¿por qué? porque la cocina italiana se basa en raíces en tradición ya de ahí fine dining o tractoría o lo que sea pero siempre tradición entonces eso es lo que más me me involucró en este mundo fue decir entonces ¿yo por qué no puedo tener? ¿yo por qué tengo que cocinar solo italiano cuando yo soy ecuatoriano también? en mi casa yo como ecuatoriano en los domingos quiero comerme un encebollado en navidad me hago el pavo y etcétera etcétera una buena apretada un jornado una jornadita un motepillo unas hayaquitas un tamal de oreja podemos hablar infinidades de platos que hay en Ecuador y eso fue lo que más me dijo Andrés tienes que aprender todas las técnicas de las mejores cocinas para que tú cuando ya tengas el poder de poder crear adaptar a la comida ecuatoriana adaptar ahí le vas a dar duro y es que el desarrollo de las técnicas gastronómicas italianas tiene una historia de más de 3000 años porque es una una cultura que viene de siglos y las técnicas el trigo el pan la preparación de los quesos por ejemplo los vinos los vinos es algo que en realidad nosotros algunas cosas no las tenemos pero en algunas también las tenemos o sea yo tres años atrás me fui a dar una vuelta por todo Ecuador porque ya me sentía preparado para poder absorber lo que es la cultura ecuatoriana al 100% no solo de la parte de la costa sino de la sierra del oriente y nosotros por ejemplo en la parte yo me fui por el Napo toda esa parte del oriente y me comí un maito o sea para mí el maito fue la abertura de mente más extensa que yo haya podido tener porque en Italia también se cocinan en hojas de higo algunas cosas los pescados también se cocinan envueltos en cosas al cartocho por ejemplo entonces todas estas técnicas que tú te encuentras a 10.000 kilómetros dices uy pero yo por qué no las puedo aplicar en una alta cocina cuando en realidad yo ya la tengo a mi país me fui por Manavilla creemos que sabes cuál es el tema de por qué creemos muchos ecuatorianos creemos que eso es como que eso no es muy de alta cocina eso es como de la gente del pueblo cuando ya lo utilizan en técnicas de alta cocina es como que el ecuatoriano a veces creo que tiene esa vergüenza de decir esto a lo mejor le gustaría al mundo porque ellos dicen no esto creo que solo nos va a gustar a nosotros al extranjero creo que no no tanto lo dejamos para nosotros pero si les gusta y es exótico y es atractivo y es interesante la gente decir oye esto está cocinado en una hoja de bijao wow está increíble es increíble eso es lo que más yo por ejemplo cuando tengo eventos porque yo colaboro muchísimo con la embajada ecuatoriana en Milán muchísimo de verdad trato de exponer lo mejor posible lo que son nuestras tradiciones hablando de un ceviche de camarón hablando de un ceviche jipijapa hablando de un cebollado hablando de una de un tamal o de un pollo de pescado hecho con las hojas de plátano que nos llegan igualmente a Italia para que los demás puedan visualizar lo que nosotros visualizamos obviamente estamos hablando de sabores totalmente diferentes a los de los italianos porque los italianos como te decía son los mejores en el mundo porque usan poquísimos ingredientes nosotros en un plato tenemos 20 ingredientes y eso es lo que nos hace únicos desde el refrito un montón de ingredientes en el refrito tenemos 10 ingredientes de ahí le ponemos la sopa, la papa, la yuca, la zanahoria el plátano que el achote que uff no imagínate creo que la una de las comidas con más ingredientes en el mundo es la fanesca y el biche que esos tienen a veces hasta 40 ingredientes digo bien pero porque le metes tanto que rico y eso que la fanesca tiene 13 solo 13 tipos de cereales cereales, legumbres o sea estamos hablando de una de una sopa milenaria que mega ancestral que es lo mejor del mundo y estoy seguro que si un día yo hago una fanesca a un italiano el italiano se lo come porque hay una sopa muy parecida en la parte de Toscana que también tiene muchas legumbres y le podrías estar gustando pero esos ya son planes que no te puedo decir porque si no me roban me roban claro no no eso hay que guardarlo para que todo eso quiero revelando poco a poco como le dices al posicionamiento de la gastronomía ecuatoriana en Italia ya se está dando a conocer yo creo que gracias a tu trabajo también que ha sido televisado hay una cultura de fans de la gastronomía en Italia muy grande muy fuerte yo creo que poco a poco gracias a tu trabajo y a la migración de algunos ecuatorianos que ya están abriendo muchos restaurantes ecuatorianos en Italia también en Roma en Milano ya poco a poco creo que se está dando a conocer la gastronomía ecuatoriana ¿no? Mira como te decía yo colaboro también con diferentes empresas en Italia en la parte de Génova sobre todo porque es la es la ciudad donde hay más ecuatorianos en toda Italia si te está gustando esta entrevista suscríbete activando la campanita de las notificaciones y no te olvides de comentar además de dar tu opinión y reacciones nos veremos en una segunda parte de esta interesantísima entrevista al segundo mejor chef de Italia el ecuatoriano Andrés Serrano Saludos